Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un video legendario Ay que miedo, yo me voy Chicos, como pueden ver ya estoy utilizando la cámara profesional Aunque este video creo que lo voy a subir pasado mañana Y mañana voy a subir la actualización Así que no sé cuándo estaré subiendo esto Tal vez soy el chico del pasado, del futuro, de cuándo seré ¿Acaso no voy a nacer? No me traigo mis chavos, pero el día de hoy les traigo un video bastante, bastante bueno Que sé que muchos les van a interesar Y es que hoy voy a estar probando todos los autos de McLaren que salieron en Free Fire La nueva colaboración con McLaren nos trajo un montón de autos con atributos, con habilidades Así que te voy a decir cuál es el mejor, cuál es el más fachero, cuál es el más lindo Yo sé que seguramente tú tienes alguno como el verde, el original Pero a lo mejor también tienes el morado, el plateado No, plateado, sí, también hay el plateado El gris, hay de todo Así que en este video lo voy a estar cronometrando el tiempo Viendo cuánto pega todo, de todo un poquillo, gran Y solamente te voy a pedir algo sencillo Que es que dejes un buen like en este video Que dejes un like Que estés ahí apoyando hermano ¿Qué pasa que no estás apoyando? ¿Qué pasa calabaza? Así que nada chicos, vamos a empezar de una vez con este video Recuerda suscribirte para seguir viendo más de estos videos Y comenzamos de una vez Chicos, ya estamos aquí en el nuevo capítulo de Free Fire Estamos probando cositas, estamos probando skin Y bueno, vamos a ver qué pedo Ay, qué susto me diste Ahorita estoy con los suscriptores Con los anoninos fieles Que me van a estar echando la mano Para poder yo lograr este video Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a ubicarme acá en este puente Que es una de las rectas más tradicionales de todo Free Fire Voy a estar probando autos Voy a estar probando los Corbett Voy a estar probando diferentes tipos de Corbett Durante cada partida Y veremos qué peda A ver, el primero que voy a estar probando Obviamente tiene que ser el original El original de todos El que no tiene atributos Si queremos saber cuál es el mejor Y cuál es el que más vale la pena Tiene que ser Obviamente con el original de referencia Un segundo después Ojo, ojo, que escucho Ojo, que se escucha Uff Y mira cómo viene este loco Este soy yo, mi hermano Gracias, mi loco Gracias, mi loco Venga acá, venga acá Acércate, mi loco Acércate Te vas a poner al ladito mío No, es que aquí se queda Vamos a ver Las ruedas de atrás Siempre tienen que estar en la línea De como de partida Ahí te veo Ok, vamos a hacer lo siguiente Ya que tienes arma Lanzo un disparo Bueno, no sé si la agotaste el arma Lanzo un disparo Y yo arranco Hay un contador en este momento Que seguro lo está poniendo Nuestro editor en pantalla Dispara cuando tú quieras Cuando tú disparas Yo arranco No, pero que dispare el pana No, pero que dispare el pana ese No ¿Qué haces aquí, mi loco? Buena Ah, también hay que Para probar ese otro nuevo auto También estaría bueno Vamos a ver cuánto tardo en llegar Seguramente hay un contador En segundos Este es el timing original Para poder saber Qué pedo Y boom Terminó Terminó, terminó, terminó Ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a probar Tráeme ese nuevo El nuevo Tráeme el nuevo Crack Tráeme el nuevo El que anda con el auto de blanco Que me lo traiga Siguiente prueba Estas son las pruebas originales Vamos a arrancar en Cuando me des la señal Hermano Tú Espera 50 5 4 3 2 1 Y me das la señal Tú me dices Y Vamos Uy Este se siente como un poco más lento Como que tarda más en acelerar Yo no sé ustedes Pero este me da la impresión De que tarda un toque en acelerar Uy Ahí choqué Pero bueno Y eso no creo que afecte el tiempo O sí Pero bueno Aquí va Aquí va Aquí va No Este se siente mucho más lento Terminó ahí El timing Yo supongo que este tardó más Ahora muchachos Necesito que uno de ustedes Necesito que uno de ustedes Se monte en un auto Y lo voy a explotar A ver qué tan resistente es Hay que usar siempre una misma arma Para estar checando las pruebas Tráiganme un arma potente Para checar a ver cuánto aguantan los tiros Ok Dejen todos los autos aquí afuera Dejen todos los autos aquí afuera Vamos a hacer las pruebas De cuánto resisten A la bestia mi loco A la bestia A ver Vamos a ver cuánto vida tiene este Este está full Ok Este que está full No se acerquen No se acerquen No se acerquen Ok Necesito Un arma Necesito un arma O la parafal Vamos a hacer las pruebas Con la parafal Ok Este auto lo voy a explotar Vamos a ver cuántos tiros aguanta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve tiros aguantó Vamos a probarlo Probemos 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 cuánto aguanta este A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Se supone Se supone Se supone que este se destruirá Nueve Si Aguantan lo mismo Bueno Ahora Yo voy a hacer lo siguiente Me voy a cambiar De skin Y vuelvo Un segundo después Tú dame la orden Y me voy Tú dame la orden Y me fui Vamos A ver Este tiene más aceleración Pero menos daño O sea Atropella menos Eso se supone que es Su habilidad A ver Vamos a movernos por aquí Vamos a ver cuánto tarda Cuánto tarda Mi loco Corre 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 Uy No sé cuántos segundos Habrá hecho Pero según yo Debió haber hecho Igual Digo Debió haber hecho menos Debió haber hecho menos También este Este auto Tiene la habilidad De que hace menos daño Así que Pónganse de frente Que los voy a atropellar Pónganse de frente Que los necesito atropellar Pónganlo Que voy con todo Voy con Velocity Activa la Velocity Voy con todo Voy con todo Necesito probar el daño Probemos el daño Probemos el daño Cuidado Eso no lo va a matar Porque tienen 500 de vida Vénganse Cuidado Cuidado ¿No los atropellé o qué? No los atropellé Ah pero No los atropellé ¿Qué pedo? A eso se refiere Con menos daño No salió a volarnos Ninguno Ok vamos a ver Cuánto aguanta Creo que igual ¿No? 1 2 3 4 5 6 7 8 Y aquí explota Si Dura igual Dura igual Así que ya probamos el daño Probamos todo Ahora falta Pasar al siguiente Que vendría siendo el moradito Y en este momento Y en este momento nos matamos No me mataron a puño Sálganse 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 Mi loco Sálganse Vamos a probar el naranjita Crack Uy casi me atropella Mi loco Ok tenemos el auto A ver Bueno crack Te necesitaremos para que me digas Uy miren como se ve cierto Miren como se ve el fueguito Crack Me vas a tener que dar la orden Dame el conteo que me mando Vamos Velocidad máxima Máximo nivel 170 kilómetros por hora Y Para mi el más rápido Para mi el más rápido Ahora vamos a ver el daño Pónganse de frente Pónganse en fila Pónganse en fila Que los voy a atropellar Pónganse en fila Mi loco Pónganse en fila Mi loco Que voy con todo Que voy con todo Voy con todo Ah Te atropello Ah 400 Y por qué no sale disparando Es lo raro No sale disparado No salen Porque no salen disparados ¿Qué está pasando con los McLaren? Que no salen disparados Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé que contestarte Es hora de probarla Vamos a verla Que tal calemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ah no No sé que es lo que tiene menos A ver Ah reducción de daño Quita menos Quitaba menos de vida Creo eh Disparen todos al cielo Y cuando yo diga 3 Al cielo Mientras yo voy corriendo 3 2 1 Vamos Nitro Vamos con todo Con todo Mi anito Uy 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 Vamos al máximo nivel Máximo nivel Este lo sentí medio lento ¿Eh? ¿Quién habrá llegado más rápido? ¿Quién habrá llegado más rápido? No tengo Pero bueno Necesito ahora Ustedes chicos Como este auto Tiene menos daño Vamos allá Voy a atropellarlos Necesito que se pongan ahí Para atropellarlos Atropellazados Se viene la atropellación Atropellación Do 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 Pop 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 Tararap Top Top Tararap Top Vénganse Vénganse Cuidado Cuidado Tum Tum No, no, no Aquí se atropella más nadie Uy, mira Apareció otro auto Ahí está Toma Toma la parafal Y necesito que le dispare Al auto Y me vas a decir Cuántas veces le disparaste Necesito Dispara Uno por uno Espera uno Espera cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Aguanta un tiro más Este es quien aguanta un tiro más Me voy a morir Me morí Vamos a probar el último Algunos centímetros más tarde Chicos Estamos en el gran final Necesito la parafal Tráiganme la parafal Tráiganme la parafal Ok, gente El McLaren más nuevo Uf Mira cómo hace Levanta el capó What? El alerón Uf Amigo Esto debe ser Máxima Velocity A ver Voy a darle a entrar A ver cómo se ve Uf No, no Bájate un segundo Para ver lo de color A ver Para ver el color Uf Amigo Este está más fachero que todo Por eso es como leyenda Este es como leyenda Ok Deben un disparo al aire Cuando diga ya Uno Dos Tres Ya Vamos No Miren el fuego A la vista Y el alerón Está re fachero El este se lleva Toda la facha Uy, pero es difícil de controlar Choque, hermano Choque Otra vez Intento Número dos Está difícil de controlar Se siente más pesadísimo Loco Tres Dos Uno Ya Vamos Alto Nivel Te digo Es muy difícil de controlar Te lo juro Qué nivel Maribel Que tiene este auto What the fuck What the fuck Woo Y no saltó tanto, eh Vamos a ver Qué tanto daño hace Pónganse todos en fila Todo el que me está escuchando Pónganse en fila Que los voy a atropellar Esto no los va a matar Pero vamos a ver Cuánto quita Cuánto quita De retroceso Retroceso Manito Legendario Voy con todo Voy con todo Voy con todo Miren Necesito Alguien que haga la prueba Con la parafal Porfa Alguien que venga a hacer la prueba Con la parafal Hacemos la prueba Vas a disparar lentísimamente Uy, le volaron Uno Dos Tres Lentísimo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No aguanta más Y bueno Creo que eso ha sido todo Por este video Ya hicimos las comprobaciones Cuál es el mejor auto Cuál es el mejor Cuál es que sí Y nada Un abrazo a todos chicos